Es Bia, atendí. Hey, Bia, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola, estaba pintando las remeras para el streaming, me gusta cómo están quedando. Mira, Vera me dijo que Víctor le mandó una grabación nuestra cantando. ¿Sí? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué le ha parecido? Le encantó. Qué bueno. Oye, ¿y de lo de tu hermana? ¿Sabes algo más? No, ¿por qué? Simple curiosidad. ¿Has vuelto a la tienda? Sí, volví y hablé con el encargado y no me dio ninguna pista más. Siento que avanzó un paso y retrocedo tres. Bueno, tranquila, no te agobies. Te prometo que te voy a ayudar a encontrar a Elena. ¿Qué dijiste?